Arrancan los competidores de la Tropical Park de Airby State 2020, la partida es un poco mala para Angelus Warrior, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por dentro, Summer to Remember, a tratar de tomar el primer lugar, ataca por el centro de la pista, el ejemplar Don Juan Kirin se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte de este uno aparece Doug Daniel, en el cuarto está el caballo Fancy Liquor, luego trata de movilizarse el número cuatro, el ejemplar By Your Side, junto al viene apareciendo por el centro, Colonel Leon, luego aparece por la parte interna el caballo Soledad, Solevolante, más atrás trata de movilizarse el número ocho, el ejemplar Me and Mr. C, luego aparece el siete, el ejemplar Fightin' C, mientras que el 10 Angelus Warrior se ha quedado en la última colocación, 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, domina ahora el tordillo Don Juan Kirin, pasó a la punta, en el segundo aparece Doug Daniel, en el tercero intenta meterse Fancy Liquor por la parte externa, en el cuarto está Summer to Remember, luego trata de movilizarse el caballo By Your Side, junto al aparece el seis, Colonel Leon, Luego aparece Solevolante, junto al número ocho, Mr. and Mr. C, luego aparece por el centro el número siete, el caballo Fighting C, mientras que el 10 Angelus Warrior continúa en la última colocación, 48-2, el parcial para la media milla, domina Don Juan Kirin, presiona a Doug Daniel por el centro de la pista, ya viene Fancy Liquor, y también por la parte externa el ejemplar, Colonel Leon, a tratar de comprometer a los punteros, Otro que trata de movilizarse es el número cuatro, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, está en punta, el seis, Colonel Leon, pasó al primer lugar, Don Juan Kirin se queda en el segundo, Fancy Liquor está en el tercero, atropella By Your Side por la parte externa de la cancha, Colonel Leon despega con tres cuerpos en el segundo, Don Juan Kirin, pero se escapa el seis con Irado Ortiz, y no puede perder, ganó Colonel Leon. Segundo para Don Juan Kirin, tercero Summer to Remember, cuarto para By Your Side. Gracias por ver el video.